Calma, este es el llamado que desde El Salvador se envía a con nacionales tras el fallo a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al TPS y deportar a miles de personas. El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán son los países afectados. Hay que pedir a la gente que no pierda la calma, que no se vaya a desesperar, que no es de agarrar maletas mañana y regresarse, porque aunque termine legalmente el TPS el 2 o 4 de enero, siempre dan un tiempo prudencial para abandonar, que a nosotros nos dieron un año. Es hacerle un llamado a la tranquilidad de toda la población beneficiaria del TPS. Esto que acaban de hacer no es que mañana lo van a expulsar. Recordemos que el presidente Bukele llegó a un acuerdo con el presidente Donald Trump y todavía a partir del 4 de enero van a tener un año más para la búsqueda de alternativas. ¿Qué escenarios podrían ocurrir tras el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California en los próximos meses? No se sabe si esta decisión la van a apelar otra vez para llevarla a la Corte Suprema, que podría ser. Y mientras la Corte Suprema no resuelva, pues eso también puede seguir en stand-by. Acuérdese que hay elecciones en noviembre, depende de quién gane pueden cambiar las cosas. Los candidatos prometen mucho en las campañas, puede ser que las cosas cambien. También hay que esperar que la buena relación que nuestro gobierno tiene con los Estados Unidos ocurra algún milagro. Es un revés para la estabilidad migratoria de los compatriotas en Estados Unidos. Las posibilidades para el futuro de estos afectados es llevar la querella a una Corte Superior, en este caso la Corte Suprema de Estados Unidos. O la otra es que el panorama político cambie como resultado de las elecciones presidenciales del próximo noviembre. El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter expresó Con el tema del TPS, recuerden que las extensiones normales eran de un año y medio. La última dada por el presidente Donald Trump fue de prácticamente dos años. Esto quiere decir que todos los salvadoreños amparados por el TPS tienen protección migratoria por un año más. Casi una prórroga completa. Así que tenemos un año entero, tiempo suficiente para pedir a nuestros aliados una solución permanente o, al menos, otra solución temporal. Recuerden que el TPS fue eliminado en el gobierno del FMLN, en gran parte por su afinidad al gobierno de Nicolás Maduro, representación diplomática que expulsamos de nuestro país cuando hicimos el anuncio del nuevo beneficio para los salvadoreños con el TPS. Típico del presidente, echarle la culpa a todo el mundo. Presidente, ahorita usted está gobernando, no el FMLN. Ahorita es su responsabilidad. La respuesta que le debe dar a los TPSianos y a sus familias es su responsabilidad. Desde la Asamblea Legislativa hay preocupación por el tema y exhortan al gobierno a estar preparado y buscar un acuerdo con Estados Unidos para dar solución a los salvadoreños amparados al TPS. El gobierno de El Salvador debe estar preparado bajo cualquier circunstancia porque una avalancha de compatriotas en una situación donde lo que más impere en este momento es el desempleo, eso nos viene a complicar más, viene a complicar más al país. Son cuatro países que pierden el TPS, pero todavía hay una esperanza presentar una apelación a la Corte Suprema de Justicia porque el que ha resuelto es una corte de apelación. Falta la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, tienen 45 días para hacerlo. A través de sus redes sociales, la ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Gil, manifestó Confiamos en que la sólida amistad entre nuestros gobiernos y el reconocimiento que nuestra población tepeciana ha logrado por su contribución a la sociedad y economía estadounidense serán claves en la búsqueda de una solución favorable a su situación migratoria. Para el noticiero, Silvia Hernández.